Un momento de reír, y a mí no tocó llorar Un momento de reír, y a mí no tocó llorar A mí no tocó llorar Cantamos rayos Dos, y cada once A ver, palmeritas, ve, hospedaje La Nene Caliente Mochera Tensión Soto Todo ahí Tensión Soto Vamos a llamar Tensión Soto La night Tipo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!